¡Eh, eh! ¡Verdad! ¡Sí, sí, sí! ¡No sé, no sé! ¡También ahora está en el caso! ¡Es que no les he gustado! ¡Mira un poco de la guapo! ¡No sé por qué no había parecido ver algo! ¡Es que lo peor de todo es que el teatro que sí es aleatorio! ¡Mira, lo va a poner! ¿No te podéis sorprender el patrón para repetirlo? ¡No te podéis sorprender el patrón! ¡No te podéis sorprender el patrón para repetirlo! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo dibujar a mi qué? ¿Cómo dibujar a mi qué?